Unos minutos ahora con un especialista, con el economista Ignacio Liberadol, quien también es periodista de la agencia Bloomberg. Ignacio José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te escucho un poco bajo? Bueno, vamos a tratar de subir un poco el tono entonces, Nacho. Bueno, hoy los mercados financieros, por lo menos en Wall Street, operaron bien para la Argentina. ¿Cuál es el escenario que estás recogiendo entre todas las fuentes de información que tenés? ¿Cuál es la mirada que están haciendo los inversores sobre la Argentina en este momento? Bueno, creo que es por el momento de aprobación sobre la Argentina. Hay como muchas, creo que lo que más sostiene en este momento la Argentina son las ganas de creer prácticamente de los inversores. por las señales que han enviado al ajuste de sus cuentas fiscales, a la normalización de la economía, aunque obviamente los pasos que se fueron dando son mucho más lentos de los que se hubieran esperado inicialmente, pero creo que en este momento los mercados están aprobando la dirección del plan del gobierno, más allá de que los métodos o los medios puedan discutirse y haya todavía muchos desequilibrios por corregir, algunas distorsiones que todavía percibe el mercado con preocupación, pero que claramente lo que se está viendo ahora como positivo es la decisión del gobierno de mi ley de avanzar sobre algunas cuestiones que eran el factor que estaba sosteniendo la inflación en Argentina y las dudas también sobre el peso, sobre la moneda local. ¿Y las advertencias o la mirada que hizo la número 2 del FMI cuando estuvo acá en Buenos Aires, Ignacio, sobre la necesidad de dar mayor volumen político, de obtener mayores respaldos a las políticas que se pretenden implementar, ¿es también la mirada que tienen los grandes bancos, los grandes empresarios, los inversores? Creo que si hay alguna coincidencia entre lo que dijo el FMI en el último comunicado y el mercado, tiene que ver con la poca claridad que hay, por ejemplo, sobre el plan monetario y cambiario. El FMI hizo hincapié entre una política monetaria más clara, con señales más explícitas y la necesidad de levantar el cepo cambiario. En ese sentido, el gobierno está siendo bastante más lento de lo que incluso vería bien el mercado. Todavía no hay una política monetaria muy clara, más allá de la licuación que le permite al gobierno hacer más sostenible el manejo de los agregados monetarios, del control de la inflación en cuanto al poder que tiene el Banco Central por su poder de fuego, por el nivel de reservas que tiene con respecto a la cantidad de dinero que hay en la economía. Si bien hay algunos avances, no hay señales explícitas, no hay una política monetaria muy clara. Y en cuanto a lo cambiario, todavía el gobierno no se puede deshacer todavía de, por ejemplo, esta política de ir sosteniendo el tipo de cambio medio artificialmente con restricciones cambiarias, de ir devaluándolo 2% mensual, en un contexto que la inflación es muy grande y va incurriendo en un atraso cambiario y sosteniendo todavía las restricciones. Creo que todavía tiene que dar muchos pasos ahí y el FMI fue el que dio un poco la señal de que tenían que avanzar sobre esto. Generó algo de sorpresa en el mercado, bueno, la fuerte caída que están teniendo los dólares marginales, un dólar al blue que hoy estuvo por debajo de los mil pesos. ¿Esto a qué razones se puede atribuir? Bueno, hay algunas razones virtuosas y otras quizás que son más distorsiones de este sistema que se está manteniendo medio para tratar de lograr tener un puente hasta la llegada de la temporada en donde hay más oferta de dólares, en donde supongo que el gobierno va a corregir algunas cuestiones, pero mucho tiene que ver, por ejemplo, con la fuerte absorción de pesos que se hizo en el último tiempo con algunos instrumentos, con la decisión de no seguir girando pesos desde el Banco Central al Tesoro. Está claro que el gobierno lo que hizo en el último tiempo fue sostener la cantidad de dinero en la economía en un contexto en el que iba aumentando muy fuerte la inflación, con lo cual eso termina siendo muy contractivo para la economía y quita disponibilidad de pesos y combustible para la demanda de dólares. Por esta razón el tipo de cambio paralelo no tuvo mucha demanda y además del lado de la oferta, de los dólares financieros, también sabemos que al ajustar el tipo de cambio y crear como una especie de lo que se llama un dólar blend, que es permitirle a los exportadores liquidar 20% de los dólares percibidos por las ventas al exterior al tipo de cambio paralelo, entonces le da muchísimas ofertas a un mercado que se supone que es reducido y que estaba presionado el último tiempo. Con esta mayor oferta de dólares entonces se encuentra un techo en el precio y obviamente se sostienen mucho las restricciones a la compra, entonces en el dólar financiero, con lo cual la demanda es muy baja, en la medida en que todo esto sumado a algunas señales positivas que hay en cuanto, por ejemplo, que el gobierno vaya avanzando en una liberación del cepo cambiario, que debería, si el sendero fuera positivo, reducir la brecha, ir haciendo converger el tipo de cambio paralelo y el oficial, entonces con esto también puede haber algunas expectativas en el mercado de que la compra del tipo de cambio paralelo puede no ser muy rentable, con lo cual también hay menos demanda por ahí. O sea, son varios los factores, pero algunos son positivos, otros son medio generados por este corset que está sosteniendo el gobierno en medio del cepo cambiario. Con los datos que se están conociendo, Ignacio, hoy lo que publicó el INDEC sobre construcción, producción industrial, lo que ya se informó sobre caída de ventas minoristas, hay caídas también en alimentos y bebidas, la producción automotriz también en baja, ¿se puede decir que estamos formalmente en una recesión ya en la Argentina o vamos camino de...? No, exactamente, estamos en la recesión y en el peor momento de la recesión. No se sabe, obviamente, cuánto va a durar, si esto es un ciclo económico en forma de J, de B corta, o si es que va a haber recuperación o no, digamos. Obviamente en estos meses un poco la decisión fue frenar la inflación a través del ajuste monetario y fiscal, que tiene un impacto muy negativo sobre la actividad, y se sabe que siempre esto en el corto plazo quizá es una elección que toman los gobiernos para encauzar a la economía para que empiece a caminar en el marco de sus posibilidades y a partir de ahí que se vayan corrigiendo algunos desequilibrios y que el crecimiento y la recuperación sea sobre bases más sólidas y más genuinas y que la propia dinámica vaya contribuyendo con buenas condiciones vaya contribuyendo al crecimiento. En estos meses claramente creo que el gobierno estaba dispuesto a frenar la actividad y lo estamos viendo. De alguna manera el freno de la actividad lo que hace es contener la inflación porque le quita poder a la demanda de bienes y con esto es una limitante muy fuerte para los ajustes de precios que van resolviendo los oferentes y los productores de bienes en la economía local. Ignacio, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos. Buenas tardes. Ahí estaba el economista Ignacio Liberador, periodista de la agencia Bloomberg. Bueno, con todo este análisis, sobre todo de las fuentes de primera mano del mercado financiero y de la economía real ya estamos en una recesión, nos decía Ignacio.